¡Hola, hola, Junkies de Rise of Legends! ¿Cómo estamos? Aquí Sendai y hoy os traigo un vídeo interesante que me habíais pedido muchísimas veces y que tenía un poco abandonado la verdad el tema y es campaña pesadilla. Sé que hay muchos os la peleará este vídeo porque ya habéis pasado de la campaña pesadilla, pero sé que hay mucha gente también que o bien todavía no ha llegado o bien está atascada ahí. Entonces, vamos a hablar un poquito de ella porque solo que yo recuerdo que tengo un vídeo en el canal donde os comentaba pues una setup bastante fácil, fácil entre comillas, porque es una setup bastante antigua cuando Rotos era una fusión. Rotos pues fue una fusión que hubo en su momento, que muchos sacasteis, otros no sacasteis y Rotos junto con Parangón, que está por aquí y es un raro, por eso mismo digo que es fácil, está por... no está, aquí, raro, Parangón, un campeón que es capaz de ponerse inmortal a sí mismo constantemente. Entonces, el principal problema de la campaña pesadilla es el boss, es el 12-7, ¿vale? El 12-7 es el boss, aquí está la campaña normal, campaña pesadilla, es pasarse, porque relativamente pasarse al resto pues tarde o temprano es sencillo. Lo que es complicado es este boss, es Mortumacab. ¿Por qué? Porque Mortumacab tiene muchísima vida y tiene una habilidad que te pilla, ignora escudos, ignora defensa, te pega dos golpes, te revienta y te baja de un golpe. Entonces, en este caso, la única manera de parar eso, la única manera de no morir en ese golpe, es mediante la habilidad de Parangón que se pone inmortal. En este caso, pues, llevábamos a Parangón muy bajito de vida y lo que queríamos es que Mortumacab atacara a Parangón con esa habilidad. Mientras tanto, Rotos se encargaba de reventar a los minions y acabar de matar al boss. Esto se hacía manual, es difícil farmear en auto esta etapa, además de que no tiene demasiado sentido porque farmear la 12-7 nos da menos experiencia y nos da menos plata. Pero, lo que yo os vengo a contar hoy son otras setups diferentes para Campaña de Pesadilla. Aquí tenéis que entender que la Campaña de Pesadilla ya empieza a ser un contenido un poquito más diferente, empieza a ser un contenido un poquito más difícil. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya no, de vuestro Kael ya no sirve, vuestra Tel ya no sirve, vuestra fusión de Eversulf no sirve y muchos campeones no sirven. ¿Por qué? Porque no tienen las sinergias necesarias. Es un juego que tiene muchos campeones y que gracias a tener muchos campeones podéis montar muchas combinaciones diferentes. Lo que se mantiene y lo que sigue siendo muy importante es cómo van equipados esos campeones. En este caso, podéis farmear cualquier etapa, aquí podéis ir cambiando diferentes campeones a medida que yo os digo que si estáis en Campaña de Pesadilla ya sobreentiendo que al menos algunos legendarios ya tenéis, que quizás el Steel de los Dracos ya la tenéis y algunos campeones y picos útiles también los tenéis. Yo si no recuerdo mal, gran parte de la Campaña de Pesadilla pues la farmeé con un monstruo mal formado, es un campeón que va muy bien. Lo tengo en la cámara porque como igual que otros muchos campeones llega un momento en el late game que ya no utilizáis a muchos campeones a pesar de que sean muy buenos. Yo si no recuerdo mal, creo que iba un monstruo mal formado y esta día Madame Cerise o bien incluso cambié y roté alguna vez a Madame Cerise por Steel de los Dracos. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo se consiguen las tres estrellas? Pues mucha gente no lo sabe, mucha gente se pregunta, mucha gente se estampa porque no leen. No leen porque aquí te lo pone bien claro. Con una estrella supera la etapa, dos estrellas supera la etapa sin bajas y tres estrellas dos o menos campeones, o sea dos o menos campeones sin bajas. Otra cosa que tampoco mucha gente pilla o mucha gente no lo entiende o mucha gente no lo sabe, mejor dicho, es que si clicamos en la i de detalles, además de eso nos dice, o bueno a lo mejor no nos dice, pero os lo digo yo, por eso hago vídeos, por eso estoy aquí, es que tenéis que pasar la campaña dos o menos campeones sin bajas y además en menos de diez minutos. Si hacéis quince minutos y ponéis aquí dos campeones que se revivan constantemente y que sean dos tanques, pues hombre la acabaréis pasando pero por aburrimiento. Entonces tienen que ser dos campeones, que ninguno muera y en menos de diez minutos. ¿Cómo hacemos eso? Pues aquí necesitamos llegar a un balance óptimo, necesitamos llegar a un punto de equilibrio donde tenemos campeones o al cabo uno o dos o varios, en este caso nos interesan dos, que tengan ese equilibrio de campeones que sean capaces de, al menos uno de los dos, de revivir, de controlar y de hacer daño. Esas tres cosas, revivir, controlar y hacer daño. ¿Por qué? Porque si revivimos quiere decir que vamos a ser capaces de tener esas tres estrellas. Si controlamos quiere decir que vamos a ser capaces de no recibir más golpes de los que necesitamos. Por ejemplo, en este caso con nuestro mal formado ponemos un golpe en área, ponemos a aturdir, los enemigos se aturden, pierden turno y no nos atacan. Lo mismo con el síndrome de los dracos. ¿A qué os vale aturdir? Os vale congelar, os vale miedo, os vale miedo de verdad, os valen varios debufos que pueden serviros para prevenir daño. Y la tercera es una fuente de daño. ¿Por qué? Porque necesitamos hacerlo en menos de diez minutos. Si tardamos más de diez minutos no nos sirve. Entonces, dicho esto, hay muchas combinaciones de campeones que tienen esas dos o esos tres factores. Y aquí va a depender enteramente de uno, qué campeones tenéis y dos, de cómo están equipados. Por ejemplo, otra setup, o la setup que yo os voy a enseñar ahora, que sirve bastante para farmear, y de hecho me voy a ir al último nivel porque es el nivel más difícil, es, por ejemplo, como digo, con campeones free to play, con campeones que te regala el juego. A uno de ellos ya no, uno de ellos ya no, y es ninja, pero es un campeón que si jugáis, si jugasteis durante 2021 y estuviste durante el momento del evento de ninja, pues lo tendréis. Y el otro, es otro campeón que hemos visto antes, que es Steel de los Dracos, ¿vale? Estos dos campeones aquí, como veis, no llevamos aura, pero llevamos las tres cosas. Llevamos control porque él pone congelar y ella pone aturdir. Llevamos daño porque ninja ve fuerte y llevamos revivir porque Steel de los Dracos tenemos el revivir. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? ¿Qué es lo que va a marcar la diferencia? Que a pesar de que tengamos esos tres cosas, esos tres factores, necesitamos ser capaces de equipar bien a nuestros campeones para que hagan su función. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que ninja tenga suficiente puntería para congelar, así como Steel de los Dracos, que tengan suficiente vida para aguantar golpes, que tenga suficiente crítico, daño crítico ninja en este caso, para poner o para hacer suficiente daño, que tenga también suficiente... ¿Qué iba a decir yo? Suficiente puntería para que sea capaz de poner la cantidad de debufos. Pero como veis, poco a poco, enemigo que está aturdido, enemigo que pierde turno. Si los tenemos bien equipados, son rápidos, tienen puntería, tienen resistencia en el caso de algún campeón que lo pueda necesitar, tienen crítico, daño crítico, en el caso de ninja para hacer daño, pues no debería suponerle ningún problema. Como veis, la primera oleada los enemigos no han tenido ni turno, han muerto. Segunda oleada, pues lo mismo, tenemos a Steel de los Dracos con el control, tenemos a Ninja con el control, nuestros campeones son capaces de tener varios turnos y así poco a poco los vamos matando. Es, repito, muy importante el equipo de los campeones. Aunque tengamos los mejores campeones del mundo, si van equipados con objetos de 3 y 4 estrellas, no nos van a servir. Lo mismo aplica para todas las etapas, sea de la etapa 1, o sea la etapa 12-7, o la 12-6, da igual. En este caso es la 3, porque creo que es la 3, no sé si he puesto la 3 o la 4, pero es una de las etapas que más farmearéis, porque la última, ya os digo, no la vais a farmear. Lo único que vais a hacer es pasarla, conseguir las 3 estrellas y volveros a farmear la campaña brutal en la mayoría de los casos. Pero aquí podéis ver este tándem de campeones que regalaba el juego, porque en este caso yo os digo, Steel lo regala y Ninja también lo regalaba, que sirven para hacer esto. Opciones, ¿qué otros campeones podéis utilizar para esto? Pues siempre y cuando cumpláis estos requisitos os sirve cualquier campeón. Por ejemplo, no sé, campeón que pegue fuerte y tenga suficiente aguante. Por ejemplo, en lugar de Ninja podéis utilizar a Candarafón, podéis utilizar a... es que dependerá mucho de cada cuenta. Claro, aquí hay muy fácil saltar a la piscina y decir nombres de campeones, pero va a depender mucho de lo que tenga cada cuenta. En este caso, este mismo combo de campeones lo vamos a probar en la etapa 7. La etapa 7 pesadilla contra el boss de Muerto Makar. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Y qué es lo que nos interesa? Aquí nos interesa quitarnos al boss de en medio rápido. ¿Por qué? Porque como activemos al boss y el boss es bastante fácil de activar, nos tira la habilidad y seguramente nos mate. Esto es simplemente un tema de repetirlo, repetirlo y repetirlo hasta que la pasemos. Os voy a enseñar también otra forma de pasarla y esto es un combo de campeones que va a depender mucho. Estil de los Dracos es muy buena, pero como digo tiene que ir bien equipada. Os enseñaré también cómo van equipados estos campeones, si no se me olvida. Pero aquí venimos a ver cómo se pasa la 12-7, en este caso el Muerto Makar con estos dos. Dependerá un poquillo de la suerte. Aquí en este caso pues Ninja casi pilla al suelo. Si a Ninja lo mata inicio de Block Twin, le pone un bloque a revivir y ya pues le hemos liado porque perdemos las tres estrellas. Entonces a ver si tenemos suerte y no fileamos y no se nos mueren en este try, voy a cogerlo manual ahora un poquito, para que se me hagan ver los cooldowns de las habilidades y nos lo quitamos de en medio. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos quitarnos de en medio al Muerto Makar. Entonces necesitamos, en este caso pues he fallado porque no he congelado los minions, porque esto cuenta como boss. El turno adicional, golpeamos en área, ¿podemos podemos aturdirlos? Sí, nos aturdemos. En este caso no activamos al boss. Esta habilidad, ¿vale? La de peligro, es la que nos da miedo. Es la que nos da miedo porque es la que nos revienta, como nos pilla y nos tumba. Entonces tenemos que intentar bajar a este Muerto Makar lo antes posible sin que se active la habilidad. Voy a hacerle full focus, le metemos un reducir defensa, otro reducir defensa y como veis se va notando un poco el daño. Controlamos de nuevo los minions, que ya nos ataquen. Bajamos un poquito. ¡Uh! Aquí ya lo hemos liado. ¿Ves? Aquí en este caso pues ya no funcionó. Si este golpe no se hubiera activado, o si este golpe hubiera ido a otro campeón, o si este golpe hubiera... Quizás sin los dracos, quizás lo hubiera aguantado por el hecho de que él es verde y nosotros somos azules. También tenemos esa ventaja que los dos son azules y el boss es verde. A veces funciona, a veces no funciona, pero yo os digo que es un tema de suerte. Es un tema de a veces va bien, a veces no va bien. La otra variante de farmear campaña pesadilla, bien sea la voz de 7 o que sea cualquiera de las otras etapas, es hacerla con un solo campeón. Aquí el abanico se encoge mucho, ¿vale? De qué campeón podríamos utilizar. En este caso yo, personalmente, yo a veces farmeo pesadilla, dependiendo el tiempo que tenga y tal, pero es una setup, en el caso yo lo hago con Hurndic, pero no es 100% viable. A lo mejor no sé, tengo un 85, un 90% de éxito, generalmente siempre es capaz de hacerlo, pero Hurndic es de los pocos campeones que son capaces de farmear campaña pesadilla ellos solos. Aquí voy a poner tres pollos, por ejemplo estos tres mismos, ¿vale? Como si quisiera farmear la campaña y quisiera conseguir experiencia, y yo os digo que si no tiene un 80 y 85% de fiabilidad, él es capaz de hacerlo. En este caso con Hurndic somos capaces de hacerlo porque Hurndic pone varios de los dibujos que no son muy útiles. Tenemos reducir defensa, tenemos debilitar y tenemos un básico que como veis pues obtiene turno adicional, se resetea la A3 y es capaz de volver a tirarla de nuevo. El único peligro que tenemos aquí es este bicho que es de afinidad con 3, es afinidad roja, pero el resto son todo enemigos de la afinidad débil, en este caso afinidad verde, lo cual vamos a recibir menos daño y les vamos a hacer menos daño. Aquí tenemos pues lo que Hurndic va poco a poco eliminando los enemigos, se va curando gracias a la pasión, también os enseñaré cómo va equipado Hurndic, pero él es capaz de hacerlo o es capaz de farmear la campaña pesadilla. En este caso la farmea para conseguir experiencia. ¿Él es capaz de hacer el boss final, el morto backup? Sí, pero a lo mejor tenemos un 20% o un 30% de hacerlo, pero es capaz de hacerlo. Y como veis, campaña pesadilla, mejor tiempo, 40 segundos, ahora lo he hecho en 50 segundos, pero él solo es capaz de hacerlo y tampoco es que tenga un equipo de locos, o sea, es un campeón que está pues bien equipado, ¿vale? Como tiene que ir, un nuker con velocidad, con ataque, con daño crítico, con probabilidad crítico y con puntería. Voy a darle un try, ¿vale? Lo voy a dejar aquí, os voy a enseñar únicamente el try que va a salir bien, ¿vale? Porque no sé si va a salir bien o va a salir mal, pero simplemente quiero que veáis que es capaz de hacerlo. De hecho, vamos a ir dándole poco a poco, os lo voy a ir narrando más que nada pues para que sepáis qué es lo que necesitéis llevar y cómo lo necesitéis hacer. Lo importante en este caso son los minions del boss, o en el caso este de aquí, pues que hay un inicio de la segunda oleada y al ser un campeón del vacío, pues nos puede hacer crítico. Y como nos haga crítico, pues nos va a quitar mucha más vida de la que queramos que nos quite. Entonces, dicho esto, tenemos aquí el inicio y vamos a hacerle, pues eso, a dos y vamos a intentar tarjetiarle con a tres. En este caso, para bajarlo a él cuanto antes. Yo te digo que aquí me estoy tirando un poco un triple porque la estoy intentando solear con un solo campeón. A lo mejor las probabilidades de hacerlo son de, no sé, de una cada diez, a veces la hace bien, a veces la hace mal, a veces la hace en auto, a veces no. Matamos a este por aquí, tenemos turno adicional y llegamos con todas las habilidades. Ahora aquí, ¿qué dos problemas tenemos? Pues que todos tienen mucha vida. Para empezar, y estos dos son dos bichos que son del vacío y que como nos peguen y nos peguen golpe crítico, nos van a reventar. Entonces, vamos a intentar ir a por la Cruetraxa a la derecha para quitarnos la de en medio porque es la que pega cuatro golpes en básico. También necesitamos no activar al boss. Golpe por aquí, golpe por aquí, Cruetraxa se va fuera, revive, que no es problema si revive. Nos quitamos a Inizue, una por aquí, nos quitamos a Cruetraxa, te iba a decir, pero... Vamos a ver si tenemos suerte y no activamos al boss. Bien, no activamos al boss y le pegamos con la A3 al boss y lo reventamos. Aquí tenemos que tener mucho en cuenta, ya os digo, los minions de los laterales porque a veces nos ha podido liar mucho y en este caso, pues, hemos tenido suerte porque los dos o tres golpes del boss no nos han... no les ha saltado a la maestría, perdón, no les ha saltado a la pasiva. La pasiva activa la habilidad y la habilidad nos revienta de una. Entonces, en este caso hemos tenido suerte, pero ya os digo, solo necesitéis hacerlo una vez y ni siquiera necesitáis hacerlo con un solo campeón soleándolo. Ahora, como he dicho antes, pues os voy a enseñar cómo van equipados estos campeones, pero va a depender mucho de qué combos de campeones llevamos y de cómo están equipados. Muy importante. ¿Quién más puede hacerlo solo? ¿Quién más es capaz de asolear la campaña de pesadilla ellos solos? Pues, por ejemplo, Grandujón es capaz de hacerlo. Grandujón no lo tengo, os lo enseño por aquí. Pero sé que, por ejemplo, con un set de aturdir tenéis la potencia del daño que tiene a un Grandujón y además tenéis la potencia o el control que nos da el set de aturdir. Pero aquí tenéis a Grandujón, sé que él es capaz de hacerlo. Luego Ignatius también es capaz de hacerlo. Yo tengo a Ignatius, pero no lo tengo equipado para hacerlo. Es un campeón de defensa, lo cual a más defensa menos recibe y más daño hace. En ese sentido, pues es muy bueno, pero necesita de un mucho equipo. Necesita de un equipo muy poderoso porque no es tan fácil de hacerlo como con Hunde. ¿Y quién más es capaz de hacerlo? Ellos solos. Pues no me sé de muchos más, os digo la verdad. Hunde y esos dos. Así que yo me vengan a la cabeza. Seguramente haya más. Pero así que me vengan a mí ahora mismo a la cabeza. Otro que me viene a la cabeza que también es capaz de hacerlo es Uros. Pero supongo que para el momento que consigáis a Uros ya tendréis a otro campeón que lo haga o ya la tendréis pasado. Pero Uros también es capaz de hacerla él solo porque es un campeón que tiene tantísima vida y aguanta tantísimo y mete tantos venenos que se le aumenta mucho la vida. Entonces se le pone una vida como si él mismo fuera un boss y a tanquearlos y a base de venenos acabamos bajando los enemigos. Pero yendo al grano a los campeones que os he enseñado y que habéis visto ahora mismo en acción. Pues tenemos por aquí a Ninja. Va equipado así. Va equipado pues bien como debería ir un Nuker con ataque, probabilidad de crítico, daño crítico, puntería y velocidad. Así tienen que ir equipados todos los Nukers. Casi todos los Nukers porque no todos los Nukers necesitan puntería. En este caso pues Hurndick y Ninja sí y va a los dos equipados igual. Ataque, probabilidad de crítico, daño crítico, puntería y velocidad. Y luego estiendo los Dracos pues tengo aquí también a mi estiendo los Dracos que la verdad es que la llevo a todos sitios. Va a la torre, va a facciones, es capaz como digo de farmear la campaña o de apoyar a otro campeón para que nos ayude a hacer la campaña de pesadilla y va pues eso, va con mucha resistencia, con puntería. Los que nos interesan es que tenga muchos turnos, que sea capaz de tirar muchas veces la A2 que va a ser la que no dé el control y en caso de que nos maten a alguien, sea capaz de tenerla a 3 aquí lista para pum, coger, soltarle el revivir y volver a traer a nuestro DPS de vuelta al juego. Como digo hay bastantes campeones que podéis utilizar siempre y cuando respetéis eso de esos 3 puntos que os he comentado. Suficiente daño, revivir y control y lo demás pues va a depender de cada cuenta. Yo hasta aquí es lo mejor que os lo puedo contar, lo mejor que os lo puedo enseñar y no me queda mucho más que contaros respecto a campaña pesadilla. Lo dicho, os dejo por aquí abajo un vídeo que puede ser bastante interesante y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!